¡Aaah! 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 ¡Golta, tío! ¡Kenya! Te toco un chisme. Dime, dime. ¿Tú siempre me tienes algo? No, lo que pasa es que yo me levanté hoy, Kenya, mira, con este Instagram a todo volumen. ¡Si, es una chicas! ¡Aaah! Y chimosa que es ella. Esa es la que tiene el chimen sencillo. Yo no lo veo. No, 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 no. Hablando aquí. ¡Adiós! ¡Mija chimosa! Pero mira, 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 mira. Es una cosa increíble. Me toca la puerta todos los días de la mañana a contarme el chisme. Y me está apuntando. Mi amor, ¿tú viste esa grande? ¡Picante! Sí, muchacha. ¡Golta por allá! ¡Moya por aquí! Y ya por aquí. Pero lo lindo del caso es, mi amor, que hoy más que dos estarán hablando de todos los días. ¡Ay! Yo lo voy a poner ahorita. ¡Oyeme! Es más que dos, vamos a estar hablando sobre esos temas de la parándula y los chisme ahorita. No me lo pierdo para nada. ¡No! ¡Oyeme! Es más, yo voy para tu casa ahorita. A sentarme contigo a ver ese programa, a ver esos chismes de las redes mía. Bueno, Kiana, yo tengo que hacer algo porque el chisme está bueno, pero tú sabes que hay que hacer otras cosas, no sé. Un placer, mi amor. Y a la chismosa, ¿qué pasó ahorita por ahí? Eh, no le cuento nada de lo tuyo. Mira que soy ella, tú sabes. ¡Vamos, cuídale! Esa idea es muy fácil. No. Ay, Dios mío. Pero yo ahorita tengo que ver ese programa. Yo no me lo puedo perder por nada. Más que no voy a estar buenísimo con eso de la parándula. Y... Y el chisme no me gusta, pero me entretiene. Señorita, pero ¿por aquí qué pasa la par de pichos? Una guapo que hay. ¿Qué es eso? La par de pichos. Es una guapo que es de pichos. Entonces, en una fruta se llama la par de pichos. Tú sabes que esta es la par de tres, la par de cuatro. Entonces se llama la par de pichos. Yo no he escuchado eso. ¿Cómo que tú no he escuchado eso? De par de pichos. Ah, bueno, por eso una parada que parece que es una ruta de guapo que pasa por aquí. Yo le estoy preguntando que si pasa por... A ti te quería yo encontrar. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, me dijeron por ahí que tú estabas chismeando de mí diciendo... No, fue Elisabe que me dijo eso. Ve a hablar con Elisabe. Elisabe me dijo a mí que tú me vía chismeando de buscando problemas. Ah, yo no sé. Además mira dónde tú apareces aquí ahora. Yo no sé quién por qué lo dijo. ¿Por qué será que apareció? O a mí me dijeron que usted estaba diciendo que yo soy chismosa. Elisabe. ¿Ve dónde Elisabe? Permiso que no con usted ir. Cállese. Cállese. Y mira, ve, habla con Elisabe. Y dile a Elisabe que te diga qué fue lo que ella dijo. Bebe. Yo estoy de acuerdo. Yo no estaba aquí pero me imagino que esta mujer es tan buena moza. No tiene cara de... Tiene el piquito. Sí, pero no, para mí no es chismosa. Aunque esté en el piquito. El piquito. El pico. El pico. Sí. Eso. Entonces joven, yo le recomiendo que vaya y resuelva con la otra chica. Sí, no se meta también que usted está con chismoso. Vaya, vaya, vaya. Mira, Elisabe fue quien dijo eso. De verdad. De verdad. ¿Estás segura? Yo no te conozco bien aquí. Yo te conozco bien aquí. Yo te conozco bien aquí. Yo te conozco bien aquí. Déjenle eso a Fogón y a compañía. Te le dé una golpeada. Míralo, hay que una chismosa porque pa' que mire. De verdad. ¿Por qué que ustedes son la mujer tan chismosa? No, no se está quieta. Y mientras más chiquita, más chimoso. Ay, mi padre. Joven, yo quería hacer una pregunta. ¿Usted no me ha dicho si pasa por aquí la par de pichos de esa ruta? No, yo nunca he visto dos pinchos. Ah, no, no he visto dos pinchos. No, nunca. Ah, sí, he visto pinchos en mi casa, pero pasar por aquí no. ¿Y...? ¿Y qué le pasa a usted, señor? ¿Usted está hablando conmigo? ¿O con quién usted está hablando? ¡Guau, pero Dios mío! ¿Pero por qué vaya de ahí? ¿Qué es lo que le pasa a usted? No, pero si esa es la ruta, ¿cómo será el pasajero? Sí, para el corno, buscando una ruta. Oícame, por favor. Pero déjeme decirle, eche para acá. Por favor, no sea tan agresiva. Mire, que se va a salir de la... Yo le doy un detallón. Mire, que usted cae en esa pared con una pota lenta. Pero voy a hacerle una pregunta. Suerte. ¿Usted no le interesa que yo le tire pal de piro? No, no me interesa nada. ¡Piri, piro, 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 piro! Oye, y es para el colmo, miren lo que está cantando. Mire, y esas dos bolsas de aire que usted tiene ahí. Usted tiene un buen vehículo. ¡Ay, no quiere usted saber! Esas bolsas de aire son más cómodas. ¡Ploch! Me gustaría que... ¡Es un accidente! ¡Miren, no lo veo! ¡Taba, no! ¡Me cae en esa bolsa de aire! ¡Aquí en la aire! Pero, volviendo al tema. ¿A usted no le gustaría tener, como quien dice, una mansión? ¡5 chibetas! ¿Y a quién no le gusta eso, señor? Sí, pero espérese. ¡10 seguridad! ¡No, tanta seguridad, no! ¡Para qué! ¡Pero no importa! ¡Tener, mire, viajar a todo el mundo! ¡Ah, sí, claro! ¡Mi sueño, mi sueño! ¡Viajar a todo el mundo! ¡Tener visa americana! ¡Ah! ¡Visa europea! ¡Visa! ¡Visa y visa buena! ¡No importa! ¡Tener todo eso! ¡No, pero no! ¡Los que a mí me toquen esta tierra! ¡Pero sí! ¿Cómo así? ¿Usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí, yo estoy entendiendo. ¿Qué si a usted le gustaría tener una chica? ¡5 chibetas! ¿Pero quién me puede dar todo eso? Oye, ella está preguntando. Yo le estoy preguntando a usted. Sí, yo quiero saber. Llévese de mí, como yo le estoy diciendo. ¿A usted no le gustaría tener 5 chibetas? ¡Pero sí! ¡Una mansión! ¡Y todo eso! ¡Pero sí! ¡Pero yo quiero saber que quién me puede dar todo eso! ¡Ay, sí, mi amor! Mira, a usted le gustaría tener todo eso y un masajito en la mañana, un masajito en la tarde y tener todo eso a su merced. ¡Ay, ya! ¡Cajé cayéndolo a ti! ¡Ay, papi! ¿No hay una cosa que le abra más el apetito a una mujer que tú le menciones? ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Explótamela! ¡Explótala! ¡Ya exploté! ¡Sí, sí! ¡Así sí vale la pena que platen a uno! ¿Entonces a usted le gustaría tener todo eso? ¡Claro, mi amor! ¡Me encantaría! ¡A mí también me encantaría porque yo no tengo nada de eso! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!